Señora, dígame. Por fin nos libraremos de Kimet. La hemos echado. Va a irse de nuestra casa para siempre. Eso es lo que merece. No entiendo por qué decidieron hacerlo. Nos enteramos de cosas terribles. Hay más secretos que los que habíamos imaginado. Encontramos a una mujer que la conoce desde hace mucho tiempo. Nos dijo varias cosas que mi tía nos estaba escondiendo, Melek. ¿Y qué les dijo? Que ella tuvo un hijo. ¿Un hijo? ¿Quién es? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Quieren que me vaya? Pero no permitiré que me hagan esto. No puedo olvidar a que vine aquí. Vengarme de lo que han hecho. Pero no puedo irme así. Está bien, señor Mahir. Bien, hasta luego. Con permiso. Llamada de mamá. No tengo energía para hablar contigo en este momento. Tuve que enfrentar a mi tía con todo esto. Se sorprendió cuando supo de lo que estaba enterada. Aunque trataba de negar todo lo que yo le decía, no se lo esperaba. ¿Y la mujer con la que habló no le dijo quién era su hijo? No lo recordó. Me dijo que su nombre empieza con la letra M. ¿Por qué, Melek? ¿Qué pasó? Nada. La señora Macide me preocupa. Se pondría muy triste por esto. No creo que sea una buena idea decirle todo esto. Le diré que mi tía se tuvo que ir porque le avisaron que una de sus amigas está muy enferma y ella se fue a verla. Mamá apenas se está empezando a mejorar. Si realmente se llega a enterar de que Kimet no era honesta, va a ser muy duro. Tienes razón. Ella no puede saberlo. Aunque es necesario tener cuidado con lo que vaya a hacer porque no creo que se vaya a ir de la mansión así de fácil. Estoy segura que tendrá un plan de venganza. Encontrará la manera de vengarse y no lo hará de buena forma. Perdón, lo siento. No sabía que estaban aquí, discúlpenme. Mejor vengo después. Alto, Kulzum, alto. No te vayas. Esta vez nos prepararemos nosotras antes de que lo haga ella, Melek. Golzum, necesito que me hagas un favor. Dígame, señora Omeyra, claro. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias.